No, se cansó Nati Natasha, se cansó Nati Natasha que la estén criticando acerca de su peso, que le están diciendo que está demasiado flaca y todo esto tiene que ver después que ella subió un video donde ella está caminando así con Rafi Pina, su pareja, y entonces ahí comenzaron las críticas otra vez que estás demasiado flaca, te ves enferma. Entonces ella respondió y dice, miren, cuando yo estaba en un momento de mi vida súper difícil, comenzaron a con lo mismo y yo no dije nada y ahora están con lo mismo otra vez. Dejen a la gente vivir y sea feliz como le dé la gana, disfruten lo bueno y lo positivo que se comparte y no, esta flaca está feliz y es lo importante, yo me siento bien, estoy saludable, what's the big deal. Si quiero estar flaca, voy a estar flaca, si quiero estar gorda, voy a estar gorda, déjenme quieta. No, pero que estás demasiado flaca, se te ven los huesos, por favor, engorda un poquitín, ¿por qué te importa? Exacto, y es lo que dice ella, ese tiempo que tú estás usando para criticar a una persona, analízate tú mentalmente. Es que eso nos falla, casi siempre, casi siempre estamos hablando de un 99% de las personas que critican a los demás, no se han mirado bien en el espejo porque el perfecto aquí no hay nadie. Cuando vienen a ver el que te critica, ah, estás muy flaco, tiene 300 libras, ¿tú me entiendes? Sí, no, de verdad, de verdad, y el que te dice, oye, qué fea tú estás, no se ha mirado a un espejo porque papi, tú no eres la mejor, tú no eres la hermosura del mundo esto, ¿tú me entiendes? Antes de criticar, primero no critique, está aquí una de las criticaderas, ¿me entiendes? Si de todos modos no estamos hablando de un, no sé, una cosa extrema o algo de eso, ella está delgada, simplemente porque está delgada, entonces si sube el libro, oye, estás muy gorda, oye, estás muy flaca, al final nunca va a quedar bien con nadie, queda bien contigo mismo, que es lo más importante. Y este es un chismecito muy bueno y me encanta porque siguen los éxitos para Evie Queen, ella se estuvo presentando el miércoles en New York y se convirtió en la primera artista del género en presentarse en el prestigioso Carnegie Hall, un espectáculo de dos horas, ahí también estuvo haciendo como un tributo de éxito de los grandes de la salsa como Tito Rojas y Berto Santa Rosa, Héctor Lavoe, cantó también un verano en Nueva York, al estilo de ella, también obviamente cerró el concierto con Yo Quiero Bailar, celebrando lo que es su carrera y todos los éxitos que ha tenido Evie Queen, me fascina. Esa es la diva, la protra, la caballota, como dicen. Es que, mira, te voy a decir una cosa, mi respeto para todas las mujeres que están cantando y que hayan tenido muchos éxitos como Carol y las demás, pero en el tiempo de que era 10, 10 veces más difícil meterte en el mercado siendo mujer, esto que lo otro, ella se metió y entre los duros. No, no, que no, ahí al mismo nivel ahí. Y después de tantos años y sigue con los éxitos. Así que sigan los éxitos para Evie Queen.